La policía de Los Ángeles está buscando al desalmado que le echó gasolina a una mujer y le prendió fuego. Las cámaras de un minimercado captaron al sospechoso comprando combustible en una gasolinería. Decía la policía que minutos después atacó a la mujer con la que había discutido. Se marchó de la escena mientras ella ardía en llamas. Ahora la señora, que es madre de siete hijos, está en el hospital con camaduras en todo el cuerpo y conectada a un respirador artificial. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.